Este sábado va a arrancar la última jornada de la Liga MX, en donde el plato fuerte será la disputa del descenso, ahí donde Monarcas, Caguares y Veracruz, que Veracruz está prácticamente salvado, van a jugar a la misma hora en donde estas escuadras tendrán que ir por todo para no perder la categoría. Vaya partidos que van a estar bien reñizados. Ahí está el gráfico, donde Querétaro Tigres que va por Imagen Televisión a las 5 de la tarde, después el León Cruz Azul que también va por Imagen Televisión a las 7 de la noche, ese es el León contra Cruz Azul, donde Tigres todavía tiene que ganar o empatar, cuando menos, para ver si puede acceder como octavo de la tabla para la liguilla. Y Tijuana va contra Veracruz, los Xolos, donde Veracruz ya necesitaría una desgracia, necesitaría perder por 10 goles, o no sé cuántos para bajar. No va a perder por 10 a 0, ¿verdad? Todo puede suceder, pero 10 a 0 ahorita han venido jugando bien. Exactamente. Dos victorias, ¿no? Contra Pumas. Sí. Y la última, en la fecha 16, Veracruz ganó, ¿no? Sí, también. Tengo entendido. A Monterrey. Cruz Azul, digo Veracruz, le ganó a Monterrey. A Monterrey. Fíjate, a Monterrey. O sea, Monterrey, uno de los que están arriba. Y después, Monterrey, hablando de Monterrey, va contra Monarcas, pero este es jugando de local. Así es. Que, por cierto, les quiero decir que ya Antonio Mohamed ya renovó contrato con el equipo de los rayados. Ya se quedó Mohamed. Ya se quedó Mohamed. Así es que ahí va seguido otro rato. Y Atlas contra Jaguars, que aquí es el verdadero duelo, aquí es donde se va a definir todo, porque... Exacto. Aquí si le gana Atlas a Jaguars, simple y sencillamente Jaguars ya no tiene salvación. Jaguars está obligado, obligado a la victoria. O sea, tiene que ganar para salvarse. Así es que Atlas va a tratar de aprovechar esa aspiración y ayudar a su hermano, el equipo de Monarcas, para salvarlo del descenso. América contra Pachuca, donde América necesita un empate. Con un empate califica la liguilla. Una derrota lo pone en riesgo de quedar fuera. Y Necaxa contra Chivas, pues nada más para mejorar el sitio de Chivas que tiene ahí en la tabla para la liguilla. Pumas contra Puebla, que no tiene nada que ver ya este partido, porque no tiene ningún interés, nada. Así es que nada más que Pumas termine bien en el torneo donde ha quedado eliminado la liguilla desafortunadamente. Y Santos contra Toluca para mejorar también entre los mejores ocho. Y bueno, y la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!